... Sigue esperando el juez Salieron los participantes de la Copa Juan Carmona de la temporada del 2007 Retrasa el gran atleta Queda último, rápidamente Steinbeck A tomar la delantera, se va Steinbeck A la punta, Rey Angelo Avanza hacia el segundo lugar, el gran atleta se recupera Bien al tercero, en el cuarto puesto por fuera King Joseph, y se queda en el último lugar Campeador, del primero al último hay apenas Cinco cuerpos, Steinbeck Dominando la carrera Señalando la ruta en la Copa Juan Carmona de la temporada del 2007 Pasó 23-2 En los primeros 400 metros Rey Angelo corre segundo, el gran atleta tercero King Joseph en el cuarto Y Campeador sigue en el último lugar Dominando el potro Steinbeck La carrera cuando se acercan a la última curva Muy cómodo en la punta cuando entran ya En la recta final con Edgar Pérez Steinbeck adelante Desde el fondo mejora Rey Angelo desde el segundo lugar Y por el centro de la cancha El caballo King Joseph mejora para el tercero Pero Steinbeck está solo en la punta en 47 Los 800 Y no puede perder el caballo Steinbeck Al final King Joseph viene con el ejemplar Rey Angelo Pero para el segundo lugar Domina Steinbeck la carrera Para el segundo al final Rey Angelo Domina Steinbeck Ganó Steinbeck Segundo Rey Angelo Tercero King Joseph En el cuarto Campeador Último el gran atleta Hoy será el primer día a la primera de las instances de la lluvia a fí Vera El primer día a la última de las partes de la muerte de María Y no puede perder el día a pickupista de la rueda a acond willingly más